La semana pasada, el diario británico The Financial Times presentó su ranking global de escuelas de negocios o programas de maestrías en administración de empresas, en el que selecciona a Incae, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, como el mejor MBA de Centroamérica y América del Sur, pero además lo clasifica entre las mejores 15 escuelas de negocios del mundo en tres categorías, relación, calidad-precio, experiencia internacional del programa y desarrollo de la carrera profesional. Nos acompaña Enrique Bolaños Avanza, rector de Incae, con una larga trayectoria empresarial como ejecutivo de empresas regionales e internacionales. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por invitarme a este programa. ¿Qué significa para Incae este nuevo posicionamiento en el ranking del Financial Times? Pareciera que están compitiendo en unas ligas que van más allá de la región centroamericana y América Latina. Definitivamente, Carlos Fernando. Y si vos ves Incae, que fue fundado en 1964 bajo los auspicios de Harvard, la meta original era ser escuela de récord mundial, de calibre mundial, de categoría global y mundial, profesores PhD de tiempo completo, enseñanza de tiempo completo con estudios de casos. Ese era el objetivo. El objetivo era competir a nivel global. Y entonces, este ranking del Financial Times definitivamente nos da el sello en donde nos califica y nos clasifica entre las 100 mejores escuelas de MBA del mundo. Estamos a la par de Notre Dame, estamos a la par de Washington University en St. Louis. O sea, hay muchas universidades de gran prestigio que en las cuales ahí estamos nosotros a ese mismo nivel. ¿Cuántas escuelas de negocio latinoamericanas están en ese ranking? Porque bueno, en Chile hay excelentes universidades, en Colombia también, en Brasil, en México es muy conocido el TEC de Monterrey y otros. ¿Cómo está Incae a la par de esas escuelas? Es muy interesante la pregunta porque además de que estamos de 83 en el mundo, de esas 100 primeras que ranquea el Financial Times, solamente hay dos universidades latinoamericanas en esas 100. Está el IPAD de México, ranqueado número 80, y está Incae. Así que ni el TEC de Monterrey, ni ninguna de las de Chile, ni de Brasil, ni de Colombia están en el mismo nivel que salió Incae en esta clasificación del Financial Times. ¿Cuál es el expertise del Incae? Si se puede resumir brevemente o la clave de la formación que ofrece, que como decís, ya va a cumplir próximamente 50 años. Ya efectivamente cumplimos los 50 años el año pasado de haberse iniciado, que se inició en el 64, pero su primer año de maestría fue en el 68, así que en un par de años ya tendremos 50 años de maestría. Nosotros decimos, el lema nuestro es Latin America Leadership Global Competitiveness. O sea, le enseñamos a competir en el mundo global a todos nuestros estudiantes, pero le enseñamos que puedan operar y competir y ser líderes en el ámbito latinoamericano. Nosotros enseñamos estudios de caso, que es con enseñanza real, y tenemos, digamos, muchas cosas más allá de la escuela de administración de empresas. Tenemos el concepto de sostenibilidad, creamos el Centro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible de 1995 y les enseñamos a nuestros estudiantes a ser buenos ciudadanos en el concepto del negocio, tiene que ser bajo el concepto sostenible. Y recientemente formamos el club de juramento en donde les enseñamos a nuestros estudiantes, o les pedimos que juramenten comportamiento ético una vez que ellos salgan de sus estudios y empiecen en el mundo corporativo. Porque creemos que la lucha contra la corrupción y la sostenibilidad son dos cosas importantes para los estudiantes que salgan de Incae y los futuros gerentes y líderes de las empresas centroamericanas. El Incae está entrenando profesionales para ser ejecutivos, para ser emprendedores, para ser empresarios. ¿Cuál es la mentalidad dominante? Parte de la crítica que se me hizo a mí cuando yo entré al Incae hace poco como rector es que lo que hemos hecho en el pasado es entrenar excelentes ejecutivos y que realmente para ayudar al desarrollo integral de la región no solo hay que entrenar ejecutivos, sino entrenar emprendedores. Entonces vamos a comenzar en el próximo ciclo académico un track de emprendedurismo que llamamos nosotros, en donde estamos en este proceso de diseñar los cursos, estamos contratando profesores expertos en el área de emprendedurismo y estamos pidiendo ayuda a empresarios y emprendedores que han tenido éxito en la región para que nos ayuden después a evaluar proyectos que vengan de estos estudiantes que se van a meter en ese track. Entonces, sí enseñamos ejecutivos, pero ahora estamos entrenando fuertemente, entrando en el área de emprendedurismo. Y tal vez te agrego que un tercer componente que apenas estamos empezando a tocar ahorita es el área de liderazgo público, porque otro comentario que nos hacen es que ustedes entrenan a miles de miles de ejecutivos y el sector privado se está integrando, está avanzando, está progresando y cómo hacemos para ayudar al sector público. Incae no tiene los recursos para formar el equivalente a la Kennedy School de Harvard, pero entonces estamos firmando una alianza con la Universidad de Michigan, que es la cuarta ranqueada de liderazgo público en Estados Unidos, en donde aquellos que quieran seguir su carrera de liderazgo público obtendrán el MBA de Incae en el primer año de su carrera y se irán a Michigan en su segundo año y obtendrán una maestría en liderazgo público. Estamos apenas comenzando ese tercer componente, pero en el mundo empresarial, ejecutivos, y estamos entrando con cierta fuerza de emprendedurismo, y en el sector público estamos comenzando el liderazgo público en alianza con la Universidad de Michigan. Eso que decís, un track en emprendedurismo sería que como una especialidad dentro de la formación del MBA. Exactamente. Ahorita las especialidades que tenemos, uno puede sacar especialidad en finanzas, puede sacar especialidad en mercadeo, puede sacar especialidad en sostenibilidad. Vamos a darles una especialidad en emprendedurismo. Y ya sea que el estudiante al graduarse empiece a trabajar en una empresa y obtenga experiencia, y después se meta a ser emprendedor, o ya sea que el estudiante intente desde el inicio a querer ser emprendedor, darle las herramientas y darle la especialidad necesaria para que tenga probabilidades de tener éxito. ¿Cómo se mide la relación inversión-resultado del costo de una maestría del Incae, que para un joven en algunos casos significa dejar su trabajo, hacer un préstamo, invertir? Entiendo que parte de esos rankings están basados en entrevistas que le hacen a lo grabado años después. Supongo que cualquier persona que entre al Incae espera que al salir sus posibilidades de empleo y de remuneración van a aumentar. Es interesante y muy válida la pregunta. En ese ranking del Financial Times, por ejemplo, hay dos componentes que te puedo mencionar. Uno es cuál es el sueldo promedio de los egresados del Incae. Y ahí salimos en la cola, salimos de último. Y es lógico que salgamos de último porque los sueldos en Centroamérica son muy inferiores a los sueldos en París o Nueva York o San Francisco o Hong Kong o donde sea. Pero, perdón, ¿eso es midiendo el Incae a nivel global? A nivel global y en cifra absoluta. Tantos dólares o tantos córdobas o tantos colones. ¿Cuál sería el promedio en el caso de...? En el caso de Incae, después de tres años, el promedio que nos sale es como 90 mil dólares. Después de tres años de experiencia. Ese es un sueldo bruto anual. Sueldo bruto anual. Pero si tú mides... Pero en Centroamérica ese es un sueldo excelente. Es un sueldo excelente pero no se compara con los de Nueva York, por ejemplo. Y por eso es que salimos bajos ahí. Pero si vos medís el porcentaje de incremento de tu sueldo versus cuando vos estabas antes de haber entrado al instituto, pues estamos rankeados sextos en el mundo. Somos la sexta universidad que uno le da más alto porcentaje de aumento en su sueldo. Así que sí es rentable entrar al Incae. Sí se justifica porque los sueldos se dan. Y sí se justifica sacar préstamos. El Incae no tiene la capacidad, como tienen muchas otras universidades en el mundo global, de dar con grandes endowments, de dar grandes ayudas financieras. Damos algo, lo que podemos. Pero los bancos locales y regionales ayudan con préstamos. Y a la larga pues se justifica porque ese préstamo se paga a mediano plazo. Y los ingresos adicionales que el egresado obtiene, pues le da para pagar el préstamo y aún mejorar. ¿Qué porcentaje de los estudiantes de Incae que nació en este entorno centroamericano están fuera de nuestra región? Diría yo que tal vez el 30% están fuera de nuestra región, siendo nuestra región centroamérica. Tenemos estudiantes ecuatorianos, tenemos estudiantes peruanos de todos los países de Sudamérica. Tenemos uno de Argentina, tenemos de Bolivia, de Paraguay, de todo Sudamérica. Y últimamente hemos tenido algo de Europa, uno que otro de Estados Unidos. Y más recientemente hemos traído un par de estudiantes de la China y un par de estudiantes de Japón. Que ellos ven a Latinoamérica como interés de desarrollo profesional. Y entonces usan a Incae como la plataforma para aprender y estudiar en esta región para después poder hacer carrera en la región. Y a nosotros nos sirve porque a pesar de que la misión nuestra es entrenar a centroamericanos para que desarrollen su región, pues la variedad y la diversidad de este grupo que se genera afuera pues enriquece la calidad de los estudiantes y la vida cultural de todos ellos. Ahora, aparte de empleo, conseguir un mejor empleo, remuneración, ¿cómo miren ustedes desde el punto de vista cualitativo la formación que está brindando Incae? Vamos, esos gerentes, administradores, empresarios, ¿tienen acaso capacidad de desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento innovador para enfrentar problemas complejos o simplemente están administrando las variables básicas que probablemente pueden aprenderlas en otro programa de administración de empresas? Bueno, hemos egresado a 14 mil estudiantes de Incae en estos 50 años y si uno mide y evalúa, digamos, posiciones de liderazgo en Centroamérica, pues grandes de esas posiciones están llenadas por incaístas. Y uno ha visto empresas, se puede dar ejemplos de empresas que un incaísta empezó con una empresa de tamaño pequeño y la ha convertido en empresas de muchísimo prestigio, de mucho crecimiento, de mucho desarrollo y en donde generan buenas oportunidades, de buenos empleos a sus gentes, a sus colaboradores. Así que en Incae tenemos de todo, como en todas las buenas universidades, pero hemos tenido muchísimo éxito en crear líderes regionales que han transformado, digamos, lo más que se pueda, el éxito y el avance y el progreso y la innovación de muchas de las empresas de Centroamérica. Una última pregunta sobre la relación de Incae, digamos, con el entorno educativo más amplio de las universidades nicaragüenses, privadas y públicas. Muchas universidades nacionales están ofreciendo programas de maestría, programas de posgrado, algunos incluso de doctorado, y también programas de administración de empresas como el del Incae. Sin embargo, cuando los estudiantes y los jóvenes se preguntan qué opciones tienen, no existe información que les ofrezca un ranking de calidad de esos programas. ¿Cómo resolver ese problema? Bueno, la manera que Incae lo ha hecho es que Incae se adhiere y se suscribe a las acreditadoras internacionales. Entonces hay una acreditadora en Estados Unidos y hay una acreditadora en Europa a los cuales nosotros nos sometemos, ellos nos hacen una auditoría exhaustiva y al final de esa auditoría nos acredita y nos dice si ustedes están certificados y le damos nuestro sello de aprobación. Eso, acreditación, sin ranking. También nos sometemos a los rankings como el Financial Times, que es otro proceso grandísimo de auditoría y en donde finalmente nos dicen están de sexto en esto, de onceavo en aquello y de ochenta y treavo a nivel global. Pues si hubiera en Centroamérica, tal vez no en Nicaragua, tal vez en toda Centroamérica, organemos de ese índole, pues ayudaría a clasificar las universidades y en sus diferentes programas que sean acreditadas o que tengan cierto tipo de criterios para que uno como estudiante pueda tomar una mejor evaluación sobre dónde aspirar a asistir dependiendo de la carrera que uno quiera estudiar. ¿Se necesita que las universidades tengan una anuencia que colaboren con ese tipo de proceso? Por supuesto, y nosotros como Incae definitivamente no solo tenemos anuencia, sino que nos interesa, porque no lo digo yo, lo dice SACS, no lo digo yo, lo dice AACSB, no lo digo yo, lo dice Financial Times. Y entonces pues que el tercero, que es una entidad seria, objetiva, de prestigio internacional, diga y evalúe nuestra ejecutoria. Y entonces cuando los estudiantes quieren aplicar a Incae saben que estamos rankeados como estamos por los acreditadores y no por lo que nosotros decimos.